Dicen cuentan los rumores que si tú eres de los primeros 15 comentarios el Alex te saluda O de los primeros 5 minutos Tobias Forge alias Papa Emeritus líder y vocalista de la banda Ghost Asegura que Metallica tiene una canción que casi casi es death metal Ok vamos con la noticia Yo sé que muchos me van a decir oye pero esta noticia ya tiene como un mes que salió Seguro el Alex utiliza Internet Explorer Pues sí ya tiene como un mes pero esta noticia ya la tenía planeada solamente que no la había podido grabar Ya apliqué la vieja confiable En una participación con Apple Music Tobias Forge habló acerca de Metallica Esto debido a la participación que tiene o va a tener en el álbum tributo de Blacklist Para los que no sepan el vocalista de Ghost se ha declarado un gran fan de Metallica Hasta ha cumplido su sueño de salir de gira con ellos Y probablemente quizás sea la banda que más lo ha inspirado En una entrevista del 2019 el vocalista comentó que sin Metallica probablemente él no estaría haciendo música Y que Ghost ni existiría Él dice que cuando empezó a escuchar Metallica Metallica ya era una banda grande y actualmente todavía lo es Regresando a su participación con Apple Music El vocalista realizó una playlist de canciones y bandas que lo han inspirado Entre las bandas que lo han inspirado se encuentran Metallica, Slayer, Venom, Black Sabbath, Mayhem y otras más En esta playlist encontramos dos canciones de Metallica Bright Lightning y The Thing That Should Not Be Esta última comparándola con algo que casi casi llega a ser Death Metal Es una canción que lo ha inspirado por casi 30 años Pero porque menciona que The Thing That Should Not Be está más cerca de ser Death Metal Según él es una de las canciones más oscuras de Metallica Y si tú revisas el catálogo de Metallica definitivamente esta va a ser algo inusual Es diferente en su tonalidad y eso lo hace destacar sobre las otras canciones Lo que la convierte en algo súper pesado y maligno Además de que tiene una temática muy Lovecraft Respecto a sus comentarios de la tonalidad estoy de acuerdo Esta es la primera canción de Metallica que se encuentra un tono abajo La afinación de esta canción se encuentra en Re Aunque muchas tablaturas incorrectamente la colocan en Drop D También es una de las canciones más lentas de Metallica Y con riffs pesados junto a Sad But True y Dream No More Y como dato curioso a pesar de que el bajista Cliff Burton no tiene créditos en esta canción La letra está inspirada en los cuentos y relatos de Lovecraft En especial en el relato de Shadow Overings Mouth Y el bajista Cliff Burton era fanático de este escritor Hasta aquí llegó esta noticia Si el video te gustó te invito a que me dejes tu like y te suscribas al canal Para más noticias de Metallica, Megadeth, del mundo del rock y metal